Y debido a las situaciones de inseguridad que se han experimentado en la capital colombiana, el sector de la vigilancia privada ha decidido manifestarse y poner a disposición de las autoridades todo su conocimiento, pero también sus equipos, toda su tecnología y por supuesto el talento humano conformado por más de 450 mil guardas de seguridad que podrían servirle a la ciudad en esa materia. Vamos de inmediato con nuestra compañera Angie Teñez para que nos explique de qué se trata esta propuesta. Angie, la escuchamos. Así es, ante la inseguridad que atraviesa la capital, el gremio de la vigilancia privada ofrece poner al servicio de la policía y la ciudad su personal y equipos para luchar contra la delincuencia. El sector reúne a cerca de 450 mil guardas altamente capacitados para colaborar con las autoridades y así unir esfuerzos para combatir a la delincuencia. Y por eso nos acompaña el presidente de la Confederación Nacional de Seguridad Privada. Hablemos de esta interesante propuesta. Bueno, muy buenos días para todos. Se trata básicamente de vincular todos los recursos que hoy estamos utilizando para la vigilancia de establecimientos privados para hacerlo público, de tal manera que podamos integrar más de 5 mil cámaras al servicio de la ciudadanía, de la seguridad de Bogotá, de la alcaldía e integrarnos con la policía a través, por ejemplo, de nuestras 300 patrullas que día y noche circulan sobre la ciudad y que podemos hacer presencia para generar una ola de tranquilidad ante estas circunstancias tan difíciles. Integrar más de nuestros 7 mil radios que tenemos vinculados básicamente con las redes de apoyo. Esto tendría que generar una mayor seguridad. Hablemos de esa ola de inseguridad que está atravesando la capital. Sí, realmente hemos perdido institucionalidad. Es importante que la policía salga a patrullar las calles. Es importante que se declaren zonas seguras. El transmilenio, los establecimientos públicos, los restaurantes deben ser zonas públicas seguras. Debemos declararlas. En este momento concentrar los recursos en esas zonas donde estamos más débiles. Por ejemplo, los colegios, los parques. Esto es muy importante que la seguridad y la vigilancia privada se unan para la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Allí teníamos entonces esta propuesta por parte del Gremio de la Vigilancia Privada. Continúen con más información de Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.